Cuba Información Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, en este caso hablando de la figura de Silvio Rodríguez, ese gran cantautor cubano, ese gran artista, esa joya de la cultura cubana. Esta persona singular, sencilla, que tiene muchas facetas, porque no solo es un gran artista, sino también es una persona comprometida con la realidad social cubana, y es una persona que incluso a voluntad personal ha realizado una obra muy interesante a nivel social, tanto en Cuba e incluso también en otros países. Entonces paso la palabra a mis compañeros para hablar de Silvio Rodríguez. Bueno, pues teníamos pendiente hablar de la labor social de Silvio en Cuba, y como tú dices, también en otros países, por ejemplo en la República Dominicana, donde hay una fundación que se llama Nido para Ángeles, donde Silvio, bueno, pues apoya el trabajo con niños y niñas afectados con parálisis cerebral. Esto es en la República Dominicana. En Cuba, bueno, son conocidos sus estudios Abdalá, donde, bueno, él lo que hace es facilitar la labor de grabación, sobre todo a jóvenes artistas, jóvenes músicos de Cuba, no solo trovadores, sino incluso raperos, roqueros, bueno, de diferentes estilos. Gente joven que, bueno, pues no, que tienen una vía para poder grabar su música y sacar su música, comercializarla también a través del sello Ojalá. Pero me parecía importante, interesante y bonito mencionar, por ejemplo, la gira que está haciendo Silvio en los últimos años por los barrios. Es una gira que está cubriendo, por ejemplo, muy bien el portal Cuba Debate, con reportajes fotográficos muy intensos y muy bellos sobre cada uno de estos conciertos en barrios, llamémosles, desfavorecidos, ¿no? Algunos dicen marginales. Barrios con problemáticas sociales y económicas muy específicas, algunas duras realmente, en Cuba, sobre todo en La Habana, pero también en algunos otros lugares de Cuba. Y, recientemente, a cuenta, por cierto, del apagón, del gran apagón que comentábamos el otro día, que había ocurrido en la mitad de la isla, bueno, pues este gran apagón le tocó a Silvio en su concierto en Alamar. Ese barrio que está ahí en Havana del Este, muy populoso, muy poblado, con un cierto grado, hay que decir, de deterioro urbanístico, y, bueno, pues ahí les tocó el apagón y, finalmente, hicieron un concierto prácticamente a oscuras, ¿no? Pero se hizo, se hizo el concierto. Y, bueno, está Silvio dando conciertos uno tras otro, no en los grandes centros de Cuba, no en los grandes estadios, sino ahí, en los barrios, ¿no? Y lleva ya 34. Así que, bueno, queríamos hablar de esto y del significado que tiene Silvio, que yo creo que Silvio está bastante, desgraciadamente, está también muy manipulada la figura, tanto musical como política como social de Silvio Rodríguez. Sí, bueno, es una persona que en los medios de comunicación, la verdad que se le ataca bastante. Y esto es curioso, porque si alguien tiene una vocación de humildad, es Silvio Rodríguez. Hay muchas personas que dicen, bueno, no, es que yo, si yo fuera millonario haría esto y lo otro. Pero, bueno, son personas que saben perfectamente que no iban a ser millonarios nunca en su vida, porque no han tenido ni talento ni nada por el estilo. Sin embargo, una persona como Silvio Rodríguez, que su talento es tan grande que trasciende las barreras de la isla. Silvio no es una persona cubana, sino que es una persona mundial, una gran personalidad, que gracias a su talento y a su música ha conseguido, pues, tener un reconocimiento tanto a nivel social como también a nivel económico, evidentemente. Pues, bueno, es una persona que lo curioso del caso de Silvio es que es uno de estos músicos que jamás hizo música para hacerse famoso. O sea, él era un tipo de músico que precisamente sublinera todo lo contrario. Yo voy a hacer música para mí, yo voy a hacer música que no me voy a vender mis letras. O sea, no lo voy a hacer. Prefiero morirme de hambre antes de que escribir música comercial. Y, sin embargo, para sorpresa de él mismo, pues, su música trascendió las barreras de Cuba y se encontró, como mismo cuenta él, de pronto, en un avión en camino a Argentina o algo así, pues, con todo el mundo, los pilotos, el piloto, todos los pasajeros viniendo aquí a pedirme autógrafos, con mis CDs pasados clandestinamente en Chile de un lugar a otro. O sea, una fama tremenda sin él proponérselo, sin hacer ningún tipo de concesión. Y esto realmente es un fenómeno maravilloso porque realmente es una obra importante y también a tener en cuenta una persona que no claudicó nunca sus ideas, no renunció nunca ni las escondió. Sus ideas políticas, que esto, hay muchas personas que por tal de tener fama y hacer dinero, pues, se pasan la vida ocultando sus posiciones políticas. Silvio no, ha hablado toda la vida y ha sido muy necio, como hemos dicho en su canción, ha sido muy necio porque toda la vida ha defendido, pues, su postura política y sus convicciones. Y bueno, pues, desde luego, sigue siendo para nosotros una gran figura, no solo ya como artista, que también, pero también como ser humano, como persona simple, como persona de pueblo, una persona que, como dicen, jamás me pondré un safari, jamás me pondré un traje, jamás ir a ningún sitio vestido de etiqueta. O sea, personas que pueden hacerlo perfectamente, que podrían darse ese tipo de vida lujosa y, sin embargo, siempre han renunciado a todo eso. Y, bueno, pues, los dividendos de su trabajo, pues, los ha utilizado para hacer todas estas obras sociales, no solo en Cuba, sino en el extranjero. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando él estuvo en Chile, habían 400 presos políticos allí, y le dijeron, bueno, Silvio, ¿por qué no vas a ver a los presos a la cárcel? Y, bueno, él dijo, bueno, pues, si me permiten hacerlo, pues, yo voy y estoy con ellos. Y fue allí. Y alguien saliendo de la cárcel, un periodista de estos, que venía a chincharlo, dijo, bueno, acá, ¿y por qué no vas a las cárceles cubanas a ver a los presos políticos? Le dijeron que en Cuba no hay presos políticos y tal. Pero, bueno, de todas maneras, pues, parece que quizás de aquí sacó la idea de decir, bueno, pues, voy a ir a las cárceles, a ver a los que estén allí, y voy a cantar para ellos. Voy a acercarme a todo el mundo. O sea, y realmente, bueno, esto lo ha hecho de una manera admirable. O sea, que ha sido una persona que para hacer revolución no ha esperado que nadie le diga cómo hacerla, sino que ha hecho revolución desde su propio compromiso, desde su propia voluntad, desde su gran corazón, desde su gran ética, desde ese sentido de humildad y de sencillez de su propia alma. Porque realmente Silvio es un alma grande, es una gran alma, que hemos tenido la suerte de que haya nacido en Cuba y que le haya puesto música a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es más linda porque tiene como fondo musical la música de Silvio Rodríguez. Es una figura inmensa y una figura, como bien tú has dicho, que lo has descrito muy bien, has hecho muy bien el análisis. Es una figura con un corazón grande y con un enorme talento también para disfrute y para sano orgullo del pueblo cubano. Y vemos aquí en esta crónica de nuestro amigo Edmundo García desde Miami, cuando dice, comienza en su escrito, que le preguntan a Silvio por qué él no había hecho actos de constricción política. Y Silvio contestó que porque tampoco él había hecho actos de fanatismo ideológico que lo obligaran a sentir culpa o necesidad de arrepentimiento. Y agregó que algo que es muy cierto, ni siquiera cuando ha hecho elogios en sus canciones se exceden celebraciones ni a Dula, más bien protege con la imagen de la poesía aquello que, como él mismo diría, merece amor. A diferencia de otros, él no ha andado por la vida buscando aprobaciones ni perdones innecesarios. Aquí retrata muy bien lo que es Silvio, un hombre con una coherencia extraordinaria, con una dignidad que lo define como ser humano y como gran artista que es, siempre cercano al pueblo, siempre dando lo mejor de sí para esas grandes mayorías, tanto en Cuba como en el extranjero, que ven en su obra lo más genuino, lo más veraz y auténtico de la cultura cubana y también del pueblo cubano, del pueblo que está, el pueblo patriota, el pueblo que no se vende, el pueblo que no se rinde, el pueblo que lucha, el pueblo que enfrenta las dificultades y que es optimista en su futuro. Y hay otro aspecto aquí que habla también de quién es Silvio, dice en la crónica de El Mundo García que Silvio, pocos días después de haber estado en la barriada del Cotorro, bueno, yo conozco El Cotorro, yo soy parte de El Cotorro, o sea, es el municipio de, digamos, de adopción, soy de Marianao, pero he desarrollado parte de mi vida en El Cotorro y ahí tengo familia. Pues bueno, Silvio estuvo en El Cotorro y pocos días después llenó el Carnival de Nueva York, ¿no? Y hasta hubo que programar una sesión adicional por reclamo del público. Y había estado en El Cotorro hace pocos días con Vicente Filu y algunos amigos brindando arte solo por amor. Es decir, que no lo mueve un interés material, económico. Dice que Silvio visitó allí en El Cotorro casas de cubanos sencillos y se entrevistó con la delegada del Poder Popular, conversó con Niño y por supuesto compartió sus canciones. Cuando tú hablabas de El Apagón, fíjate que esto, aquí está la grandeza del artista. coincidió con este accidente que se quedó una parte del país en penumbra y había preocupación, estaba oscuro y le preguntan a Silvio si finalmente va a dar el concierto. Llega Silvio, Silvio que ha cantado a Jabuacero, que ha cantado después de ascender 1.974 metros sobre el nivel del mar, ha cantado en fábrica, universidades, en campamentos militares, ha interpretado sus canciones cerca del Silvido a las balas, pues bueno, le preguntan ¿cuántos conciertos hemos hecho? 33, contesta alguien del equipo. ¿Cuántas broncas hemos tenido? Ninguna, pues adelante el concierto. Es decir, sí, porque había preocupación, un lugar oscuro y dio el concierto en esas condiciones. Dio el concierto y le preguntan y esta gira por los barrios, por los barrios, por Cuba y lo que es Cuba, por la parte viva de Cuba, esos barrios que como lo dice aquí, los menos favorecidos, los más pobres, pobres yo diría entre comillas realmente y entonces le pregunta, bueno, yo pienso que esta gira no va a terminar nunca. ¿Por qué vale la pena hacerla? Porque la gente lo agradece y porque la cultura está en todas partes. Ese es Silvio Rodríguez.